Mirad, eh Esa Es cosa más bonita Es muy bueno, ¿qué tal? Es muy bueno Ocho Jesús, Jesús, Jesús ¿Qué te ha pasado de ti? ¿Ve? ¿Y así? ¿Pero mírame? ¿Mírame? ¿Así? Mira, mira cómo se ve Ronda, que te está haciendo un reconocimiento, Pessy, hija. Oh, qué cosa más bonita. Vaya reconocimiento. La maravilla se escapa. ¿Qué pasa, hija? Ah, que se escapa uno. ¿Qué pasa, hija? El gatito. El gatito. Tengo la pena con él, porque vamos, era mi ídolo. Este es Pessy. ¿Pessy? ¿Cuánto gatito? Mira, este es el indio. Mira, qué cosa más bonita. Sí. Mira, este tiene un bajón, está bien. Ay, qué bonito. No, 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 no. Muy bueno. Niño, muy bueno. Se ha portado muy bien. Muy bueno con ese rabito. Se ha portado muy bien. Le gusta mucho todo esto. ¿Esta es la Susi? ¿Esta es la Susi, niña? Sí. Porque querían verla con el perro. Ay, niña, qué lindo es. Ay, mi negrito. Fíjate todo lo que hay aquí. Y ese rabito, Pessy. Hola, mi chico. Qué bueno. Y ese rabito. Mira la Susi. 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 Mira qué guapo es. Fíjate, blanquita y negra. Qué cosa más bonita. Oye. ¿Quién te gusta más, Pessy? Mira, graba la blanquita. Ay, la Susi, qué guapa. Mira, la blanquita. Que a ella le ha gustado el Pessy, no, la de antes. La de antes no. Porque tiene muy buen gusto. No es bella. Claro. ¿Eh? ¿Y cómo pasa eso mismo? El perro no para de mover el rabo, tío. Es que este es su sitio en el mundo, vamos. Este es su sitio. Él quiere gatito. ¿Te gustan a ti los gatos? Estás contento, ¿eh? Él quiere gatito. Estás contento, ¿eh? Tú estás muy contento, ¿eh? Estás muy contentillo con este rabo. Y a mí dame gatito. Dame gatito. Bueno, nena. Adiós, Pessy, cariño.